Ya está conectado, Daniel Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Patricia, te saluda. Patricia, los buenos días para vos, para toda la audiencia. No, soy yo el que se hizo arrogar la tecnología. A la tecnología, claro que sí. A veces nos fue una mala pasada. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos esperando una videollamada, pero bueno, lo importante es poder charlar con vos y que nos cuentes un poquito, como yo decía recién, se le está avisando a vecinos del Camino de la Costa que hay que tomar ciertos recaudos, ¿no? Porque el nivel del río puede subir en cualquier momento por una cuestión climatológica. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo es la situación actual, Daniel? A veracidad total y absoluta, el río está creciendo lentamente, pero en lo que va del día, por ejemplo, a las cero horas, estábamos en una marca de tres metros justos, en este momento estamos en tres metros dieciséis centímetros creciendo, un poco más de un centímetro por hora, condición que seguramente se va a mantener debido a que la represa de Salto Grande está aumentando su erogación, es decir, el agua que está volcando hacia el Bajo Uruguay, como para generar capacidad en el lago de Salto Grande de amortiguar la onda de crecida que viene de la zona de Brasil. Entonces, como toda la zona de corrientes está en este momento recibiendo toda esa onda de crecida, Salto Grande está aumentando la erogación, baja el nivel del nago cuando llegue esa onda de crecida a la amortigua y nos salvamos nosotros de tener una inundación, aunque a veces más corta, de mucho mayor intensidad. Entonces, Salto Grande va gradualmente incrementando el caudal erogado. Por otro lado, estamos recibiendo de la cuenca del Gualeguaychú, de la cuenca propia, agua proveniente de las últimas lluvias, que no fueron muy importantes en la localidad, pero sí en la cuenca media y en la alta cuenca del Gualeguaychú. Esto es departamentos San Salvador, Colón y Uruguay, que en estos últimos días ha tenido bastante precipitación y, bueno, de a poco va llegando. No es una situación que sea de extrema emergencia o de alta velocidad como ha pasado en ocasiones anteriores, pero sí se recomienda a todos los vecinos, fundamentalmente a los costeros, que estén muy atentos, para ir evaluando el ritmo de esta crecida. Que, te repito, es lento, pero lamentablemente va a seguir incrementándose. Veremos hasta dónde, si llegamos a 3.50, si sobrepasa o no, lo iremos viendo en función de otras variables que todavía no conocemos. Por ejemplo, las lluvias que se precipitaron sobre el departamento Uruguay y que caen en la cuenca del Gualeguaychú, tranquilamente podrían haber caído mucho más cerca y tener un efecto más rápido. También ha habido bastante incremento en las precipitaciones en la zona norte de la provincia, que ayer pasó una tormenta por toda la zona norte de la provincia, fundamentalmente en el área adyacente al lago de Salto Grande, lo que ellos llaman cuenca inmediata. Es decir, eso produce un efecto muy rápido sobre todos los ríos, tanto el Cuarén, que es el límite entre Uruguay y Brasil, y que desemboca justo al norte de la represa, como los ríos de corrientes de nuestra provincia, que están antes de la represa. Todo eso va a parar ahí y hay veces que hace que la gente de hidrología de Salto Grande tenga que variar su cálculo original. Es decir, puede haber algunas otras variantes, estamos esperando alguna variación de vientos que también tienen influencia. Mañana tendremos un pampero que, con alguna intensidad, tal vez de 50 kilómetros por hora en algunas ráfagas, va a limpiar un poco, pero jueves a la noche, viernes, sábado y parte del domingo vamos a tener vientos del sudeste. No de gran intensidad, pero eso contribuye negativamente a nuestra situación. Esto puede llegar a empujar agua del Uruguay hacia el interior del Gualeguachú, o al menos frenar la descarga del Gualeguachú en el Uruguay. Esas variables tenemos que ver con qué intensidad se dan y qué resultados nos manifiestan en la altura en el puerto local, que es donde estamos midiendo permanentemente. Esa es un poco la situación. Tenemos una amenaza, tenemos una certeza de que va a seguir subiendo. Entendemos que, de no aparecer situaciones no previstas, va a ser una crecida en aumento, pero lenta, que va a dar tiempo a tomar los recaudos y salir, pero lamentablemente los efectos se van a dar. Esperemos que los niveles que alcance no sean tan críticos como para afectar tanto a los prestadores turísticos costeros y a los gastronómicos costeros. Claro que sí, Daniel, aparte, bueno, sabemos que estamos en una temporada que se denomina temporada baja, así que bueno, por supuesto que esto sería una preocupación extra, la crecida excesiva del río. Bueno, muchas cosas para charlar con vos, siempre el tiempo se nos hace corto, pero brevemente, después de esto, ¿viene la niña, Daniel? Después de esto viene la niña. Como decía Melchiorio recién, un niño que viene atrasado. Claro. Porque técnicamente las variables en el Océano Pacífico del Niño ya cesaron, así que estamos recibiendo algunos aspectos residuales de ese fenómeno y la niña está anunciada después de un periodo neutro para la primavera. Veremos cómo se presenta, si se presenta un invierno con más frío, como se está anunciando, o menos cantidad de frío, como en años anteriores. Veremos si realmente produce menos cantidad de precipitaciones o se deforma, como se deformó el niño. Bueno. Hemos hecho bastantes macanas como para tener ya previsibilidad. Estamos con problemas. En ese sentido, culpa del hombre. Bueno, Daniel, nosotros te agradecemos muchísimo. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro noticiero. Por supuesto, muchas gracias por tu predisposición, por siempre explicarnos todo con tanta claridad, que así queremos que llegue a los televidentes también esta información. Muchas gracias y que tengas una excelente jornada. Era lo que necesitábamos, que llegara el mensaje. Las fallas técnicas, lo único que iban a hacer era mostrar la cara de un viejo hablando del otro lado del televisor, así que no se han perdido de mucho. Que tengan un buen día y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Daniel.